Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, señor alcalde municipal, profesor Elviro, representante del consejo municipal, a los compañeros de la oficina, quienes estamos trabajando temas sobre la seguridad en tanto de la niñez, la adolescencia y la juventud. Pastor Neemías, sea bienvenido en esta tarde. Señora Margarita, también sea bienvenida en esta tarde. Tenemos también con nosotros a una representante de Cuerpo de Paz, Julia. Bienvenida acá con nosotros también. Compañeros docentes, directores, alumnos, sean bienvenidos acá en este lugar. Sin duda alguna, si estamos acá es para aprender algo más. Yo sé que ustedes saben mucho sobre la tecnología. Muchos habrán secretos, algunos otros tendrán algunos grupos también como amigos, ¿verdad? Pero no sabemos en sí, en sí, cómo manejamos las redes sociales. Por tanto, es fundamental el que nosotros sepamos el uso de las redes sociales. Yo sé que actualmente todos sabemos sobre las redes sociales. Es la importancia de que en esta tarde se les dé una enseñanza de cómo se utiliza la tecnología. Como parte de la Oficina Municipal de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, juntamente con la Dirección Municipal de la Mujer, les damos la cordial bienvenida a esta actividad, esperando de que todos aprendamos y que todos practiquemos también lo que en esta tarde se nos vaya a enseñar. Sin antes, pues debemos de comenzar cada una de nuestras actividades en manos de Dios. Así que los invito también a que se pongan en pie y vamos a dirigirnos hacia nuestro Dios para que cada uno de los puntos que tratemos en esta tarde sea siempre bajo la dirección de Él.